Hola a todos, espero que vaya todo muy bien por ahí. Hoy vengo a enseñaros varias cosas que podéis hacer al eje delantero del TRX4 por si lo queréis convertir el coche o el chasis en un LCG o simplemente queréis reformarlo para mejorar su comportamiento. En primer lugar, yo recomendaría colocar los ejes delanteros más largos de lo que son los originales. En principio, los ejes originales tienen esta medida y los ejes, por ejemplo, de la marca Fast Track son un poquito más largos. Si os fijáis, la rosca es más larga para abarcar lo que son los separadores. Los separadores son las piezas que se colocan en el eje aquí para que el coche sea más ancho y poder seguir anclando las ruedas tanto a las originales como a las de aluminio. Estos separadores tienen 5 milímetros en los originales y estos que he elegido yo, que son una cosa intermedia, tienen 9 milímetros. Consigues que el eje sea más ancho de vía, tenga más estabilidad, haga laterales mejores y al mismo tiempo, con el peso que le añades al ser de latón, bajas el centro de gravedad del coche. Lo siguiente que yo haría serían los pórticos de latón o los soportes de pórtico en latón. ¿Qué conseguimos? Conseguimos un poquito más rigidez en los laterales y conseguimos también que el centro de gravedad del coche, sobre todo de la parte delantera, baje al añadir peso en la parte más baja que son los pórticos. Yo lo tercero que os recomiendo es montar el servodirección, aparte que montéis un buen servo, el servodirección en el eje delantero. En este caso yo he elegido el soporte de la marca Elite Hobby para el eje delantero del TRX-4, que se vende suelto o con el kit de chasis LCG de Elite Hobby. ¿Qué conseguimos? Bajamos el centro de gravedad del coche. ¿Por qué? Porque el servo deja de estar en el chasis y pasa directamente al eje, con lo cual baja entre 3 y 4 centímetros. Tenemos más tacto de dirección y un poquito más de rigidez. Y aparte anulamos la barra panjar, con lo cual conseguimos varias cosas con ello. Y creo que está sobre 21 euros. Está muy bien. Aparte está muy bien confeccionado, está en aluminio, separadores también de aluminio, lleva la pieza de carbono y dos piezas de carbono, una aquí y otra que no se ve aquí abajo. Bueno, aquí, aquí y aquí las piezas. ¿Qué hacen? Que los soportes delanteros de los amortiguadores y de las barras inferiores o de los links, ¿vale? Se separen un poquito del eje. El montaje es muy sencillo, además hay un vídeo explicativo y la verdad es que aporta muchos beneficios. Una pequeña adaptación que yo hago al montar el servo en la parte delantera de lo que es el soporte que va en el eje del TRX4, en este caso el soporte Elite Hobby, es colocarle unas pequeñas arandelas de 3 milímetros en los cuatro agujeros que lleva el soporte de servo y, claro, el servo. ¿Qué hacemos? Separamos lo que es el servo un poquito más del soporte, adelantamos el peso del servo hacia la parte delantera del coche y, aparte, evitamos que en muchos de los casos el brazo del servo llegue a tocar en la barra de dirección, ¿veis? Con el separador no toca y así sí que toca. Con esas pequeñas arandelas de 3 milímetros que las podemos conseguir en cualquier tienda de hobbies o en AliExpress mismo, ¿vale? Y van fantásticamente bien, logramos separar el servo del soporte y hacer que funcione mucho mejor. Bueno, pues con esto termino por hoy y solo desearos que vaya todo muy bien por ahí y que tengáis mucha salud. ¡Hasta pronto!